escuela y me llevaron con beca de excelencia a Monterrey, al campus Monterrey, me gradué convención de excelencia, me escogieron entre 1500 estudiantes en América Latina en un concurso de la Fundación Carolina para un máster que cursé, o sea nos seleccionaron a tres para cursar un máster en relaciones internacionales que bueno que hice en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales y tengo también un posgrado como intérprete simultáneo inglés-español, he trabajado como traductor para diferentes organismos nacionales e internacionales de hecho trabajé un tiempo para el Banco de México y les traducía pues el reporte financiero del país que se entrega a todos los organismos internacionales, ese lo traducía yo al inglés y era mi, ahora sí que mi comisión dentro del Banco de México, he trabajado para muchas ONGs, soy sommelier por gusto, esto les voy a contar como todo lo que he hecho, con placer escuchando ahí me parece ¿no? Ya, entonces pues bueno como me gusta todo el mundo el tema de los vinos y fui miembro de la asociación de sommeliers mexicanos, di clases ahí también en mi tiempo libre y trabajaba para Moet Hennessy en México y les hacía los eventos, los eventos en vivo con los enólogos y los head sommeliers de todas las casas de Moet, que pues ellos tienen una diversidad de etiquetas, entonces de cuenta que yo hacía los eventos, todos los eventos en vivo de inglés y francés simultánea y pues bueno eso, pero yo empecé desde los 20 con una exploración energética, estuve varios años con Abraham Zeransky como actor, estrené en muestra nacional con él, una obra como protagónico, conduje en Veracruz una revista de televisión matutina, pues ha hecho muchas cosas muy diferentes, desde los 20 años pues empecé a explorar todo el mundo energético y como soy traductor traduje a varios canalizadores, entre ellos a Kathleen Milner, creadora del terramar de Reiki Saigem, era su traductor para América Latina y de Patrick Saigem, Kathleen Milner, creadora del terramar Reiki Saigem, hace cuenta que yo les traducía pues todos los manuales a ella en vivo en sus eventos, después a Patrick Saigler, creador de All Love, que es una técnica también maravillosa, lo traducía en España y aquí en México y más adelante pues bueno, ya ahí descubrí el mundo de Access y para Gary Douglas y Dan Heer también trabajé como traductor durante unos años, traduje varios libros de ellos, también de Shannon O'Hara, que hablando con las entidades, el libro de Siendo Tú, el Club de los Caballeros los traduje yo al español y pues muchos eventos en vivo, muchos manuales de Access que ustedes conocen, pues yo ahora sí que estuve encargado de casi todos los manuales en una temporada y después pues bueno, como facilitador de Access pues yo tengo ya unos añitos pues enseñando estas herramientas increíbles, pero pues bueno, conjuntado con lo que yo he hecho en todos estos años, porque pues como te decía, pues yo hacía All Love, hacía Terramar Reiki Saigem, hice mucho tiempo otro tipo de coaching, luego que vio Quantum, estudié Kabbalah, o sea, ha sido muy curioso y ahora pues soy facilitador también del Metod UEN, soy grupo de, soy parte del grupo Oye Emilio, pero cuéntanos desde el principio, ya estás acá ahorita, a ver, cómo, cuántos hermanos somos, mi mamá, mi papá, qué fue lo que me despertó, te digo que es inspiración, porque todos llegamos, ya sabes, e igual no entendemos o fueron muy barcos o fueron muy duros o se murió mi hermano o empecé por acá, me fui de mi casa a tal edad. A ver, te cuento, mis papás, a ver, mis papás fueron unos padres muy entregados a nosotros, mi papá es doctor en economía, entonces es un hombre muy intelectual, que pues en la casa se nos decía, pues mi papá no les gusta jugar con nosotros, o sea, mi papá no es un papá de niños, él vivía mi vida en sus libros y en su trabajo, y entonces tú le decías, quiero jugar, y te decía, leer un libro, o sea, ese era mi papá. Sí, entonces mi papá trabajó un tiempo como tesorero para la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz, porque él es de allá, entonces nosotros teníamos una biblioteca amplísima en casa, entonces de verdad, o sea, nosotros nos la pasábamos leyendo, mis hermanos y yo, entonces yo a la edad de ocho años ya había leído La Divina Comedia, era mi, yo me divertía con La Divina Comedia leyendo, o sea, me fascinaba el infierno de Dante Alighieri, y entonces yo a los once o doce años ya me había leído muchísimos clásicos, porque en la casa pasábamos, nos la pasábamos leyendo, o sea, entonces. ¿Cuántos hermanos? Tengo dos hermanos, tengo un hermano mayor y una hermana menor, un hermano mayor que me lleva cuatro años, que es ingeniero en sistemas computacionales, y una hermana menor que es diseñadora gráfica, y pues entonces es una infancia, yo siempre fui como el de los trece, como el geniecito, porque pues me llevaban a todos los concursos estos de escuela, escolares, aprovechamiento, y yo me ganaba, pues siempre quedaba en primer lugar, y este, y entonces se la pasaban en concursos conmigo mis papás, y siempre sacaba yo puro diez, y que las becas, es como que era como, en ese sentido, pues yo siempre desde niño era como que, ¿qué va a hacer este niño? Me decía todo el mundo, ¿no? Que decían que se iba a ser presidente de la república, que se iba a ser médico, porque era muy, se me daba mucho la escuela, muy fácilmente, a mí. Muy inteligente. Tenía una habilidad para memorizar, haz de cuenta que ahí me daban una, que ahora como actor me encanta, me doy cuenta, fíjate que ahora que estoy en mis clases de actuación, me doy cuenta que yo tengo una memoria fotográfica, o sea, a mí me pones un texto, un monólogo, y me lo aprendo en unos, de hecho, nos ponen unos ejercicios, y yo soy el único que se aprende casi todo el texto, y mis compañeros le batallan, ¿no? Porque tengo una facilidad para memorizar muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, mis papás, entonces, pues, pues muy dedicados a nosotros, a que nosotros. ¿Mamá qué hacía? Mi mamá en realidad no estaba completamente dedicada a la casa. Ok. Mi mamá había heredado unas propiedades de una, de su madre, pero la recuperó ya tarde, y tuvo ahí unos litigios, entonces ya cuando ya tenía yo 10, 11 años, ella empezó a estar muy ocupada, como dedicándose a hacer negocio de todo eso, ¿no? Pero en realidad estuvo muy dedicada a nosotros como madre, o sea, entregada completamente a la casa, ¿no? Ok. Y, pues, ¿qué más te puedo contar? Pues yo, la verdad es que a mí me encantaba la escuela, yo sin ir a la escuela, yo montaba unos dramas y unos berrinches y lloraba, yo era así de que la escuela era mi mundo. Porque a mí un día sin ir a la escuela era como un drama terrible, porque me encantaba convivir con, o sea, me encantaba la escuela, me encantaba el colegio, me encantaban los alumnos, o sea, estar con mis amigos, o sea, como que todo, todo eso, o sea, a mí me encantaba todo eso. Y, pues mira, yo entré todo este tema de la energía y eso más adelante, porque sí, yo quise ser actor de repente, a los 18 años yo me quería ir a estudiar actuación y mis papás así de, estás loco. Yo vivía en Jalapa, en Veracruz, y entonces imagínate pues que yo era esta lumbrera y que todo el mundo tenía puestas esperanzas en mí, y entonces era de que, pues, ¿cómo no vas a hacer un estudio, una educación formal? O sea, ¿cómo que actor? O sea, para ellos, tú, ajá, entonces era como si tú tendrías que ser, pues, no sé, otra cosa, ¿no? Y de hecho en el TEC de Monterrey aceptan a 30 estudiantes en toda la República, los mejores promedios, cada, a una vez al año, para ser médicos, y entonces yo, pues, yo decía que iba a ser médico, y pues yo, entonces yo estaba aceptado desde hace un año en el TEC de Monterrey para irme de medicina, ¿no? Entonces, llegando al TEC, dije, ¿qué creen? No. O sea, cuando yo había calificado, creo como el uno, y entonces me dijeron, pues, o alguien va a usar tu lugar, ¿no? Porque yo estaba, sufrí mucho yo para elegir lo que quería estudiar, porque mis papás no me estaban apoyando, no me querían apoyar, mi mamá sobre todo, no quería que yo me dedicara nada al arte, que yo quería dedicarme al arte. Entonces, tuve una confrontación muy fuerte con mi madre. Hice la carrera de economía, la verdad, porque estaba yo como realmente sin el valor, sin la valentía suficiente como para dejar la casa, y yo solo por mi valerme, porque pues había sido un niño, pues clase me dieron, apoyado en todo, y como que pues que no me apoyaran, la verdad yo no tenía la, en ese entonces la fuerza como para decir, pues sabes qué, bye bye, y yo me voy a hacer mi vida. Entonces, sí sentí que había, estaba haciendo esa carrera obligado, sin embargo, pues bueno, a mí como me gusta mucho la escuela y pues lo disfrutaba, porque hay una parte intelectual que me gustaba, lo disfrutaba. Ahora lo agradezco con los años, porque la verdad es que a mí tener una formación así me dio otra visión, me doy cuenta que me cambió a mí el mundo y la vida, o sea, realmente me dio unas bases que aunque no lo ejerza, o sea, realmente tengo una manera de ver el mundo y de manejarme en el mundo que no la tendría si no tuviera esa educación. Pero sí, fue muy difícil esos años con mis padres, porque sí, yo estaba en completa rebeldía y amargura durante esos años, y sabían ellos que era infeliz, pero pues bueno, entonces hicimos un pacto que ellos me apoyarían cuando yo terminara la carrera para ser actor, lo cual sucedió parcialmente, parcialmente. Entonces me estuve en Francia estudiando Doctor Studio, hice un poco de actuación en España, y sobre todo en México, y también pasó que yo muy pronto como que me desencanté del mundo actoral, aunado a que ya estaba yo haciendo, más que desencantarme del mundo actoral, es que empecé yo a hacer muchas cosas de energía, y mucha sanación ocurre cuando tú estás estudiando actuación, te ves mucho a ti mismo, y ocurre mucha sanación. Y además el tipo de talleres que yo tomaba, porque yo tomé, que el teatro del silencio, que mucho teatro del cuerpo, con Abraham las cosas eran muy sanadoras, era muy intenso. O sea, al grado que te voy a contar, o sea, yo después de tres meses de estar con Abraham, que Abraham es este mago de teatro energético, que es de los pilares de, pues el teatro en los 60, en los 70, en los 80, que hacía todo este rollo de teatro energético. Y entonces se cuenta que yo después de tres meses de estar con él, pues un buen día, un buen día me despierto, viendo auras. O sea, porque era tan el trabajo de imaginación y con la energía con él, que de repente un día despierto viendo auras, viéndole a la gente, todas como las entidades, las limitaciones que tenían, o sea, cambió mi vida significativamente. Entonces, entre una experiencia tan intensa, energética, que entonces llegó un momento donde dije, pues yo creo que yo lo que quería ir a sanar. O sea, yo en realidad, o cambiar, yo ya no quiero estar en el drama de la actuación. Y entonces entró todo esto energético, conocí chamanes. Me acuerdo que tomé una clase de danza balinesa con un chamán de allá, que de repente, nos hace cuenta, nos hacía unos pases y unos movimientos en el cuerpo para que pudiéramos anclar las posiciones en la tierra de la danza, porque la danza balinesa ocupa la parte, la parte, no sé si la has visto, que se cuenta que el tronco es muy, 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 en modo ventilado, pero toda la parte de abajo es como si fuera, estuviera anclada y móvil al piso, a la tierra, ¿no? Entonces nos hacía unos pases energéticos, a mí me maravillaba, y nadie podía moverte, te volvías una roca, porque él hacía unos movimientos en ti. Entonces, yo empecé a tener todas esas experiencias energéticas. Entonces, en el mundo de la actuación, y hacía danzas africanas, se cuenta que me fui a África, de hecho, que pues yo era muy inquieto. Entonces se cuenta que empecé allá con los afrocubanos y afrocaribeños en Veracruz, de hecho me presenté en el Centro Nacional de las Artes, en una ocasión con un grupo, también en Veracruz, en el afrocaribeño, tuvimos una presentación, porque pues yo bailaba horas y horas, me encantaba todo lo que eran los orichás y orichas de cubano, del afrocubano y del afro brasileño, y las danzas guineanas, de Mali, de Senegal. Y pues llegó un punto donde dije, pues me quiero ir a África. Entonces se cuenta que hice una estancia ahí con el valer nacional, de hecho. Te cuento todo esto porque todo era muy energético, como con la tierra, o sea, los movimientos, la energía. Entonces llegó un punto donde sí yo ya dije, pues no, yo creo que no era la actuada, y era más bien como descubrir que nosotros somos energía y que podemos crear desde una conciencia nueva, todo de manera diferente. Entonces ahí empecé ya a clavarme en todo lo que les conté, que empecé a traducir a Kathleen, que empecé a traducir a Patrick, y empecé realmente yo a dar una consulta, una sesión y a dar clases de energía, a la par que hace otras cosas, que traducía, pero también tenía la tele, el programa, o sea, como que conjuntaba muchas cosas diversas, ¿no? Pero llegué a la energía también, te voy a contar, porque como tenía la frustración de no haber sido actor, o sea, de que no se me había dado como yo quería, y como que yo no veía en ese entonces como que lo que yo quería hacer en el mundo de la actuación, porque yo no quería hacer telenovelas, o sea, lo digo con mucho respeto a la gente que las hace, pero es una vocación, o sea, yo realmente yo decía, yo quiero ser actor que hace otro tipo de cosas, nunca fue mi vocación hacer telenovelas. Entonces, me sentía yo muy frustrado, muy, muy, sentía que no funcionaba en mi vida, no tenía dinero, o sea, porque no, porque tenía una confusión de que no, no me dedicaba ni una cosa ni a otra, hacía un poco de todo, y así fue como empecé a hacer energía y sesiones, y que recibí terapia astral, que recibí reiki, que las flores de baja. Entonces, empecé a experimentar muchas cosas, porque yo estaba muy deprimido, porque no funcionaba mi vida, porque yo estaba frustrado, ¿sí? Así empezó todo, y entonces empecé realmente a sanar, sacar toda esa frustración, esa tristeza que yo tenía, y pues cada vez me fui clavando más, porque me empecé a sentir mejor en, pues, en dar sesiones, y en compartir a la gente lo que a mí me había servido. ¿De qué dabas sesiones? Pues mira, te voy a contar, fue muy extraño, porque Kathleen hacía exorcismos. Ah, caray. Entonces sí, entonces hace cuenta que yo no sabía, y entonces me contratan como para ser traductor de ella, y entonces, pues, yo llego, y ella empieza a las sesiones, y cuando menos lo pienso, veo que estoy ya en medio de todo tipo de sesiones chamánicas, porque con ella también aprendí chamanismo, algo de chamanismo, y así exorcismo. O sea, con ella aprendí mucho chamanismo y exorcismos, hacer exorcismos, o sea, imagínate, así de, de la nada. O sea, fíjate que la energía te pone en el lugar. Correcto. Es increíble, porque a mí se me hubieras dicho, oye, vas a aprender a hacer exorcismos, o sea, yo hubiera dicho, ¿qué? O sea. Sales corriendo. O sea, salgo corriendo, o sea, no era algo que tenía que ver conmigo. Y de repente me ponen ahí, y la señora esta hacía pases chamánicos, movía, yo me daba cuenta que la gente se sentía súper bien después, y sin querer aprendí todo eso con ella. Entonces mis sesiones, pues, eran una mezcla de como de pases chamánicos, porque movíamos mucho la energía en el cuerpo, o sea, realmente era, era como retirar cosas como lo hacían los antiguos chamanes. Y luego, pues, el Teramai Reiki y Saigem es una combinación de energías de, como egipcias, de fuego, pero se trabaja con ángeles, con, con energías de agua y de tierra. O sea, es una cosa muy completa. ¿Cómo se llama? Teramai Reiki y Saigem. Y entonces, pues, yo me comprometré mucho con eso, y entonces daba sesiones con esas técnicas que realmente le movíamos la energía a la gente. O sea, una consulta muy chamánica, ¿no? Y eso, así empecé yo. Después me clavé mucho con otro sistema que se llamaba el sistema Isha, estuve con ocho años con ellos, y entonces me clavé muchísimo, y es un sistema de iluminación, y entonces ocupaba un poco algo de sus facetas en consulta también, que es un anclaje en una experiencia de, de, lo que ahora llamamos neutralidad o permisión, pero de silencio, ¿no? En donde tú puedas atestiguar, pues, toda la experiencia humana, ¿no? Entonces, eso también lo usaba. De repente me metí, pues, a explorar con todo el tema, pues, de la llama violeta, y que San Yama, y que todas las llamas, y que Los Ángeles, ¿no? Y, y qué más, pues, muchas cosas, hacía de todo. Ahorita veía que estaban hablando de Metatrón, y de Crión, y todo eso. O sea, pues, eso es lo que estaba muy de moda en el 2000, ¿no? Todos lo hacíamos, yo creo, ¿no? O sea, en fin. Y eso, entonces, iba integrando muchas cosas a la, a la sesión siempre muy ecléctica, y pues, también fui empezando a desarrollar cosas propias, ¿no? Usaba el Olof también, porque, pues, con Patrick, pues, también lo anduve traduciendo por aquí, que es una técnica que él canalizó en una pirámide, en la gran pirámide en Egipto, ¿no? Entonces, se da cuenta que es una energía, que, que, pues, movilizaba la energía a todos los demás. Las clases eran una locura, porque se da cuenta que entrabas a una clase con Patrick, y de repente, él abría de repente como un portal, y era un círculo, y de repente todo el mundo empezaba a caer al piso, de que no podías tener la energía, y empezaban unos movimientos loquísimos, de que gente gritando, gente llorando, gente como, o sea, por toda la energía que se movía. O sea, realmente, ahora que recuerdo todos esos, todos esos años, pues, la verdad es que yo fui muy inquieto, hice todo, o sea, como, experimenté muchas cosas muy bonitas, ¿no? Explorando. Sí, explorando, que me dieron como esta conciencia de que, de, de cómo somos energéticos todos, ¿no? Y de que cómo, ese es el principio, ¿no? La energía y cómo todo se crea a partir de eso, ¿no? Y cada vez, pues, hay más técnicas y herramientas que nos lo van recordando de diferentes maneras, y que se van actualizando al respecto, y, y son más finas cada vez, y entonces nos permiten tener mejores resultados y más rápido, ¿no? Más cambios. Claro. Y luego, ¿qué fue lo que encontraste? Pues, mira, luego de dónde, de cuándo, a ver, este, ah, te voy a contar, pues, bueno, luego vino, llegó Access a mí, mira, yo estaba, te voy a contar también, porque es bueno que la gente sepa. Y luego también nos cuentas que es Access, porque para nosotros es familiar, pero para... Mira, también es bueno que la gente sepa lo siguiente, mira, te voy a contar. Entonces, este rollo que yo estuve de iluminarme y de... Yo de repente me clavé mucho con eso, pues, ¿sabes qué? Que sí me di cuenta que ya, obviamente, que me desconecté muchísimo de mi propia creación. O sea, que en el peregrinaje este, en la investigación, uno se confunde también. Y a veces exploras cosas, pues, que no dan los resultados que la gente dice que tienen, ¿no? Y eso es importante que la gente lo sepa, porque, pues, yo me perdí mucho en el camino. Y llegó un punto en donde, como me la creí tanto todo lo que este sistema pregonaba, pues, que yo dejé de crear, empecé a tener dificultades con el dinero, me separé mucho de mí. Estaba ya como muerto en vida, con el afán de iluminarte, ¿no? Y sí fueron años de mi vida, ya sobre todo los últimos años, como, pues, ya completamente apagado. Y ahí fue cuando llegó AXS. Entonces, te estoy diciendo que esto sucedió hace, pues, como unos 7, 8 años, que, pues, yo estaba completamente apagado otra vez, o sea, haciendo según estas, todas estas técnicas espirituales y tal. Y entonces, de repente, me invitan, me llega información de AXS, me invitan a una sesión de barras, no la tomé, como que de repente yo dije, no, tengo que tomar la clase. Tomé la clase, para mí no creas que la primera sesión fue como para mucha gente que dice que fue maravillosa y que desde el principio sintió, wow, al cambio no, para mí no. O sea, yo tomé la sesión y dije, ah, ok, hasta ahí. Tomó un tiempo, tomó un tiempo, de hecho, de yo implementar las barras en mis pacientes, porque yo tenía un grupo de consultantes donde les hacía, pues, todas estas técnicas que había aprendido. De hecho, antes de llegar a AXS, la cábala me venía despertando. O sea, como que la cábala me mantuvo en vida, porque te juro que yo estaba muriéndome. O sea, estaba muy mal. Y entonces la cábala como que me empezó a despertar y la cábala trajo AXS. Y entonces empezó, cuando empecé a hacer barras a mis consultantes, me empezaba, porque yo no las hacía a mí tanto, les daba tres o cuatro sesiones a mis consultantes diariamente, aplicando otras técnicas, y me empecé a dar cuenta como que algo estaba pasando diferente. O sea, como que me empezó a regresar la alegría que había perdido. En el afán de ser como muy espiritual y muy energético, como que me había perdido la alegría y de la creación. Y entonces, pues, empezó a volver el gozo. Y un día, pues, de repente veo a Dane Hero, uno de los creadores de AXS, haciendo su sesión de SOP en Australia. Y entonces dije, qué bonito paisaje, porque a mí viajar siempre me encantó y me ha gustado la naturaleza. Pues, de hecho, ahorita les enseñaré aquí la naturaleza hermosa, la que estoy haciendo, se las enseñaré una vez. Entonces, vi ese paisaje de Australia, en USA, y entonces estamos aquí en Puerto Vallarta. Está bello aquí, ¿no? Y entonces se cuenta que yo dije, ay, yo quiero ir ahí, me encanta, ¿no? Y además vi a Dane, moviendo la energía, como de alguna manera yo la había movido con, pues, todo el chamarismo que hacíamos con Kathleen, ¿no? Entonces a mí me gustó eso. Eso dije, ay, eso sí lo quiero hacer. Porque a pesar de que yo hacía barras, a mí AXS no me llamó la atención. AXS es, pues, este conjunto de herramientas que, pues, te empoderan para... El lema es saber que tú sabes, o sea, que son herramientas de creación fantásticas. Pero en ese momento no me llamó la atención. A mí me llamó la atención esa manipulación energética, que era lo que yo antes hacía. Entonces dije, ay, yo quiero eso. Me gusta eso. Y en cuanto lo elegí, creo que al tercer día me llegó la invitación para ser traductor. A los pocos días ya estaba traduciendo para AXS. Y todo se empezó a concatenar de una manera súper mágica. Porque entonces se empezaron a dar todas las clases, la traducción de los libros, de los manuales. Me empezaron a invitar a los eventos en vivo. Y cuando al menos lo sentí, me había devuelto a la vida AXS a mucha creación. Y alegría. A más alegría. Exacto. La alegría regresó, ¿sabes? Eso fue increíble. Y eso, pues, que la gente vea. Porque luego se ponen muy serios con sus herramientas y creen que es para hacerlo correctamente, perfectamente, para ser mejor. Y no, o sea, es para realmente, pues, reír, estar felices. O sea, disfrutar de todo lo que hay a tu alrededor. Divertirte. Divertirte, exactamente. Divertirte creando. Yo había perdido completamente eso, Marta. O sea, yo no estaba... Oye, como que la gente cree que es muy solemne, ¿no? Sí, exacto. O sea, las cosas son muy serias y más, o sea, los problemas, las situaciones, pero también el despertar de la conciencia. También el despertar de la conciencia. La sensualidad, cuando no lo es, es todo lo contrario. Es súper ligero, súper alegre, súper juguetón, súper expansivo. Exacto, y una reconexión con muchos aspectos de ti, o sea, con muchos aspectos de ti que muchas personas erróneamente creen que, pues, no son espirituales, ¿no? O sea, como la sensualidad, o sea, como la sensualidad, aspectos muy íntimos también de tu persona, o sea, es decir, la expresión tuya, ¿no? La creación tuya, sea como sea, para algunos será artística, para otros será, pues, a través de los negocios, a través de proyectos, no sé qué, no qué sé yo, de edificación, construcción, tratados. Es decir, pero el gozo de crear, ¿sí? Eso, eso es increíble, ¿no? En la, en la conciencia. Y pareciera que mucha gente que según es espiritual, pues, deja de crear, está como apartada, no crean. No crean, como decías esto de la comedia y del drama, en la actuación, se clavan en el drama, y porque uno crea, estés consciente o no, o sea, esa es nuestra gran habilidad. Totalmente, totalmente. Estás creando, aunque no seas consciente de ello. Y, pues, eso, ¿no? O sea, entonces entró Access, entró esta bocanada de aire fresco, mi vida volvió a cambiar, porque pues he tenido como muchas etapas, muchas vidas en esta vida, como podrán ver. Y, entonces, entré en una vorágine también de viajes entre países, traduciéndolos a ellos, luego yo, mi propia creación, con clases. Y, bueno, fui facilitador de, pues, varias modalidades de Access, de siendo tú, de la voz correcta para ti, hablando con las entidades. Ahora ya no, no soy facilitador de ninguna de ellas, porque la verdad es que estoy más enfocado en mi propia creación. Y... ¿Qué es cuál? Pues, mira, te voy a contar. Por un lado, la parte actoral, retomándola, desde otro lugar muy diferente. Y, por otro lado, yo, desde finales de 2019, empecé a trabajar en dos áreas muy padres energéticamente, que a mí me interesan mucho. Una es la conexión con el futuro, porque me parece que muchas cosas se hacen más simples si tú estás conectado fuertemente con tu futuro. Es decir, es, es, es demasiado, es demasiada la conexión que tenemos con el pasado. El drama, la inercia, lo que, o sea, lo que se filta a través de nuestra mente, del mundo conocido. Entonces, creé esta clase que se llama desde el futuro, porque, como esa conciencia, porque surgió un poquito como esto de, de, está aunado a esto del, del doble cuántico, ¿no? Del, del francés este, ¿no? Sí, sí. Pero es el rollo de que tú en el futuro existes. O sea, hay en el futuro alguien, tu ser expandido, ¿sí? Porque tú eres conciencia pura. Entonces, la, la posibilidad de ti expandido completamente, de ti gozoso, de ti exitoso, feliz, existe. Ya está ahí. ¿Por qué no conectarte con ella? ¿Por qué no vincularte más con ella? ¿Y por qué no contribuirte a ti mismo desde el futuro? Entonces, creé esta experiencia desde el futuro para fortalecer ese vínculo y entonces tú en el día a día, con herramientas, puedas traer ese espacio a ti y desde ese lugar crear más fácilmente. Entonces, esa fue una de las apuestas desde finales de 2019. Que, de hecho, la clase la, la estrené en, en Argentina a finales de 2019. Luego, otra canalización propia es sexacity. Como ustedes saben, en Access, pues hay una, hay una energía que le llaman sexualness, ¿no? Y entonces, en Access, sexualness es, pues, una energía sexual de la tierra con como la tierra. Entonces, pues bueno, yo después de dar un par de años de clases de sexualness, que pues obviamente me encantó, pues como que yo decía, pues hay algo más. No solamente hay energías sexuales en la tierra. Hay un pulso generativo universal, ¿no? Una energía sexual en el universo. Y eso, a eso yo le llamé sexacity. Entonces, haz de cuenta que empecé a como hacer una canalización de ese pulso generativo y de esas energías sexuales en el universo. Y he dado esa clase. Y, pues, es una manera de deslizarse, le llamo yo, en tu creación. Es decir, ese pulso generativo, esa energía sexual, que no es exclusiva de tener un cuerpo, como si lo es la sexualness, es algo más universal. Es como si la sexualness fuera parte de la sexacity para mí. Es una energía. Sí, es una energía. Y es una conciencia. Y te permite deslizarte más. Es como si fueran vectores, o sea, como con mayor velocidad. Como que tú, encarnando esas energías, puedes deslizarte o hacer que se deslice una creación de manera más. Fluir, más fácil. Más fluida. Exacto. Entonces, canalizé un par de energías sexuales. Una le llamo sexaciousness, sexacity. Y sigo en la creación de eso. Otro elemento de mi creación es el de perras y cabrones del futuro. Oye, Emilio, a ver, creo que vamos a empezar desde el principio. Cuéntanos qué es Access. ¿Por qué dices? Como ustedes saben, Access, no, pero hay mucha gente que no sabe. No sabe. Miren, Access es un conjunto de herramientas creado por Gary Douglas y Dan Heer. Tienen casi 30 años, pues bueno, compartiendo estas herramientas de creación, sobre todo de creación, para con mayor facilidad, sí, ser tú mismo y poder generarlo todo en este plano. Entonces, hay una puerta de entrada al universo Access, que son las barras, que es una canalización de imposición de manos en cabeza, que hacen un vaciado, un borrado de limitaciones, pues, seculares, o sea, ancestrales, o sea, milenarias, si quieres, ¿no? Como si fuera una computadora. Con una computadora, haz de cuenta que hacemos un delete de esas limitaciones a partir de una sesión de imposición de manos en cabeza. Pero esa es solamente la puerta de entrada, que son las barras. Y después hay un universo en Access, en donde energéticamente, con lo que llamamos procesos verbales, sobre todo con muchas preguntas, porque, pues, la pregunta es como una aportación increíble, o sea, existe, pero Access nos trajo la conciencia que la pregunta crea, y que la pregunta hace que se muestran las energías, sean limitantes o sean de conciencia. Y cuando entonces tú haces una pregunta, el universo te responde con una toma, y tú puedes tener una toma de conciencia. Entonces, Access te invita a que preguntes por lo que tú deseas ver en esta realidad. Y también, pues, tenemos lo que llamamos procesos verbales, que hacemos como esas preguntas que van a poder traer la limitación a la superficie para poder destruir, descrear, lo decimos en Access, toda esa limitación. Entonces, hay muchos desarrollos en Access, en diferentes áreas de la vida, usando esos procesos verbales, usando esa toma de conciencia, ¿no? Usando la pregunta, para que tú con mayor facilidad seas quien verdaderamente eres y crees todo lo que deseas creer. Entonces, hay muchas... Que tú elijas, ¿no? ¿Eh? Que tú elijas. Sí, claro, que tú elijas. O sea, que la pregunta es para eso, para que tú elijas. Sí, pero lo más importante es la elección. O sea, porque tú puedes, a ver, o sea, tú podrías, tú podrías no hacer nada de conciencia, pero si elijas y elijas y elijas conectado contigo, pues entonces creas, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Y creas cosas padrísimas. Padrísimas, padrísimas. Y hay mucha gente que no hace nada de conciencia, que... Y es simplemente elige y es creativa y entonces se mantiene en un ritmo y en un espacio de creación y de... Muy sano, muy benéfico, muy lindo, ¿no? Te gozo. Te gozo, exactamente. Pero entonces nosotros aquí en AXS es como pues vamos a echarnos la mano haciendo preguntas para que tú puedas entonces tener más conciencia de lo que eliges y de que dejes de elegir las cosas que te limitan y puedas elegir cosas que sean obviamente mucho más expansivas para tu vida, ¿no? Entonces, pues bueno, es este conjunto de herramientas que pues a veces es muy descabellado, pero es como muy de punta para crear, creas con mucha velocidad y mucha facilidad de una manera nada lineal con AXS, ¿no? Yo los llamo herramientas de creación porque me parece que es la mayor contribución de AXS dentro del universo de conjunto de herramientas que hay, que AXS pues tiene una facilidad para conectarte con tu espacio generativo, con la energía generativa que eres, la conciencia generativa que eres. Y entonces te reúnes más con ese creador que eres, ¿no? Y es muy divertido, muy gozoso, muy gozoso, ¿no? Entonces eso es AXS, ¿no? Entonces tiene especialidades como voz correcta para ti, cuerpo correcto para ti, recuperación correcta para ti, la riqueza correcta para ti. Es decir, la aplicación de todas estas preguntas, procesos verbales para deshacer la limitación en diferentes ámbitos para que tú puedas reunirte con el creador, ¿no? Y pues eso es AXS, ¿no? Y hay un gran número de facilitadores en todo el mundo. Yo soy uno de ellos, ¿no? Facilitador certificado que transmite esas herramientas. Y es una de mis facetas, ¿no? Como facilitador de energía, porque pues como te decía también soy facilitador del Metoyuen, que son las únicas marcas, dos marcas que estoy vendiendo ahora, además de lo propio, ¿no? Entonces. Cuéntanos de esa. Mira, el Metoyuen está padrísimo. ¿De la que viene? Sí, está padrísimo. Está padrísimo. Fue creado por el doctor Cam Yuen, que está basado en Los Ángeles. Ha tenido una explosión tremenda en toda Iberoamérica por los resultados tan inmediatos que tiene. Está basado en sabiduría también del Templo Shaolin. El maestro Yuen es un experto en artes marciales y quiropráctico. Por otra parte, es ingeniero físico. Entonces, el Metoyuen es como esta mezcla de saber desde la quiropraxia y el Tai Chi, el movimiento de la energía a través del cuerpo, con algunas cosas más sofisticadas, que le llamamos comandos, para borrar la limitación igual y para fortalecer o reforzar, maximizar, potencializar lo que sí queremos ver. Y para el Metoyuen, el cuerpo es un bioordenador, es esta computadora biológica a través de la cual puedes corregir toda limitación. Entonces, todo se corrige en el cuerpo a través del cuerpo, de una manera muy sencilla. Hayas una debilidad o una fortaleza en cualquier tema, asunto que pueda estarte inquietando. Y si hay debilidad, quiere decir que eso tiene que ser corregido. Y entonces, el Metoyuen te enseña un conjunto de herramientas para que tú puedas hallar la debilidad original que está en la raíz de ese problema. Y entonces, se puede corregir de manera inmediata. En el origen, sí, que es el origen. Y se puede corregir de una manera inmediata, ¿no? Y entonces, pues también tiene muchas especialidades, ¿no? Porque hay muchos desarrollos en el área de rejuvenecimiento, de lesiones, por ejemplo, del cuerpo, deportivas. ¿Qué otros temas? Pues dinero, obviamente, y riqueza, carrera. Y pues es muy interesante para mí, en mis clases propias, fusionar esas herramientas. ¿Por qué? Porque Access, por ejemplo, es consciente de algunas limitaciones. En particular, y yo en de otras, ¿no? Y entonces, se cuenta que entonces hago como una fusión, porque son diferentes maneras de entrar a los problemas, ¿no? Entonces, a lo mejor Access se fija en algunas cosas, puede percibir ciertas limitaciones y yo en otras, ¿no? Y entonces, puedo entrar por diferentes ópticas a tratar un mismo problema. Y no solo eso, a mí personalmente me parece que el Metoyuen es la herramienta de borrado más potente que he conocido hasta ahora. O sea, realmente tiene una capacidad para borrar la limitación que no le he visto a otra herramienta. Entonces, así como por un lado subrayo que Access me parece una herramienta más creativa de creación, a mí el Metoyuen me parece una herramienta de corrección. O sea, como ninguna otra borra las limitaciones y cosas personalmente que en mí y mis consultantes no veía que desaparecieran, por fin las vi desaparecer con el Metoyuen. Entonces, yo estoy fascinado con ese conjunto de herramientas. La verdad, estoy fascinado porque además hay un principio en el Metoyuen que es el de la neutralidad. Y creo que todos los conjuntos de herramientas en los que he estado hablan de ese espacio, si no es el silencio, de la permisión, de ese estado en donde las cosas no te afectan, no reaccionas ni resistes, pero tampoco estás, como decimos en Access, ni alineándote ni concordando con ellas. Sin embargo, a pesar de que yo hice todos esos años del silencio y de ser testigo y preguntar por la permisión, ninguna otra herramienta me ha dejado encarnar o degustar más ese espacio de neutralidad, más, 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 más que el Metoyuen. O sea, realmente el Metoyuen me ha parecido ese espacio donde me ha dejado en un lugar en donde cosas que toda la vida me han movido o no dejaban de inquietarme, de dolerme, de hacerme reaccionar, por fin me entré en un lugar en donde no es una pose, no es un intentar, es como estoy en ese espacio por fin donde siempre quise estar, en donde no, o sea, no me molesta, no me agrada, o sea, no lo elegiría, pero no me hace daño más allá, al contrario, puedo yo sobrepasar. Oye, pero lo que dices además lo rápido, ¿no? Lo rápido que es, es muy rápido. Pues mira, Access también es muy rápido para crear algunas cosas. Access es muy veloz también, es muy veloz, pero sabes que me gusta que, porque mira, te voy a contar qué pasa, que hay muchas personas que de repente vienen a Access y experimentan cosas muy bonitas, muy rápido, porque Access desata mucha creación muy fácilmente y luego tienen como un stumbling block, ¿no? O sea, como hasta aquí llegué. Y lo que yo me he dado cuenta con estos años de hacer Access y pues bueno, también yo y otras cosas, es que donde se detiene Access es donde ahí todavía hay cosas que corregir, que no sean del todo resuelto. Entonces, tanta pregunta no va, no está teniendo el efecto deseado, porque hay cosas que no se han movido de fondo. Y entonces, eso me pasó a mí, que yo ya tenía varios años como facilitador de Access y yo creé muchas cosas muy maravillosas como facilitador de Access, pero había otras cosas, una serie de, una lista que ahí era muy poco el cambio o era muy lento. Y entonces cuando viene Yuen, entra Yuen, empieza a destaparse eso, porque empieza a corregir y resolver cosas que no había resuelto con otras herramientas y que no me permitían crear más allá, ¿sabes? No me permitían ver los resultados. Entonces, ahora estoy, pues, desatando cosas, ¿no? O sea, desatando cosas. Y ha sido muy bonito porque, pues, parte de esto, de descubrirme como actor, tiene que ver con esta recolección con el método Yuen. Porque me ha permitido resolver algunas cosas y entonces reconectar con la actuación desde otro lugar, ¿no? Y ahora, pues, estoy tomando plazas de actuación, te contaba y, pues, con mucho entusiasmo de, de generar proyectos. Que te cuento que el taxista este, donde olvidé mi, mi celular, por eso una disculpa para todos, de verdad, me decía, me venía diciendo, aparte me distraje porque daba de cuenta que se metió mal y no estábamos perdidos unos minutos antes, pero pues me decía, oiga señor, usted sale en la televisión, usted es artista. Y yo, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Yo lo conozco. Le digo, pronto, pronto. Y me dice, ¿cómo se llama usted para cuando salga? Sí. Me acuerde, ¿no? Pues ya me vi. Tú sabes que te tienes que ver para que eso sucede y tienes que elegirlo y elegirte para que suceda. Claro. Primero, ¿no? Tú lo sabes súper bien. Ajá. Pues no sé si estoy respondiendo tus preguntas. Oye amigo. Dime. No, está perfecto. Yo creo que como para confirmar, sí son como estos grandes rubros, ¿no? Que es salud, dinero y amor. Sí, yo no sé si lo llamaría amor, lo llamaría como relaciones, porque son todo tipo de relaciones. Y relaciones. Sí, todo tipo de relaciones. Ajá. Pero sí, pues sí, es afecto, cariño, amor, admiración, sexo, sensualidad, o sea, todo esto, ¿no? Que se crea con otros, ¿no? Oye corazón, ¿y cómo la gente se atoraba, por ejemplo, en el dinero? Por estas creencias de cochino dinero, la gente que tiene dinero es mala, cambia, lo hizo mal habido, este, nosotros nacimos pobres, me corrieron del trabajo, ¿yo qué puedo hacer? Todas estas ideas equivocadas que nos compartas como realmente, porque tú mismo estás comentando, no tenía dinero, estaba fregado, estaba triste, la alegría se ha venido de mi vida. Sí. Y ahorita no estás triste, no estás fregado, tienes dinero, o sea, sí se puede, pero lo tengo que hacer. Sí, sí se puede, sí se puede, y es realmente una reconexión contigo, con quien verdaderamente. Entonces, a mí en ese sentido, para mí AXS fue wow, fue un manantial de agua clara que, del cual bebí, bebí, bebí para revivir. O sea, yo lo digo con toda la gratitud que puedo tener por AXS, porque AXS me recordó quién era yo. ¿Sabes qué pasa? Que, que con el, con temas de dinero, vamos a hablar de dinero en particular. Todo mundo dice cómo tiene que ser, cómo lo tienes que hacer, nos lo vamos creyendo y nos lo vamos comprando, ¿sí? Y se te olvida, ¿no? O sea, ese espacio que tú tienes, que suena muy AXS, pero es cierto, de completa naturalidad, organicidad, facilidad, gozo, como algunos aspectos de la riqueza, del dinero, de la abundancia, ¿sabes? Entonces, a mí se me había olvidado completamente eso, por hacerlo correctamente, por hacerlo bien, por creerme que ese camino que todo mundo elige es el camino en el cual tú tienes que tener éxito, triunfar o ser como ellos. Y para nada. No, o sea, para nada. Yo me doy cuenta que mis maneras de generar dinero y generar riqueza y generar, mira, te quiero contar, o sea, por ejemplo, ayer tuvimos un intercambio global de barras y yo saliendo del intercambio de si, pues me quedé con una pregunta y dije, a ver, ¿cómo puedo recibir más? Y pregunté, a ver, ¿quién es el Emilio que genera contactos y genera co-creationship, no? Y genera que la gente le regale. Bueno, te voy a contar que me vine a comer a un restaurante, entonces me vine a cenar ni tenía hambre, pero dije, a ver, este lugar tiene una energía bonita. Yo no tenía ni hambre. Dije, por mí, toma una copa o dos. Bueno, pues resulta que me siento bueno, es que me acabé siendo amigo de todo el restaurante y todo el mundo, Emilio esto, Emilio, ¿para qué? Emilio por allá. Y me acabaron, los chicos me adoraron los dos barmen, una chica, era una chica y un chico. Me sacaron sus mezcales, me dieron, me hicieron degustación. Tenía unos, unos, una, unos, un grupo de Chicago aquí al punto de al lado que me empecé a platicar con ellos. O sea, entonces fue como constataba, o sea, porque yo me pregunté, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que hay en Emilio que genera esa abundancia y genera esos contactos? Y ni siquiera lo tuve que pensar. O sea, me puse ahí en ese lugar y fluí. Y entonces me di cuenta que hay en mí esa manera de crear riqueza, por decirte de alguna manera, porque imagínate, me sacaron como cuatro o cinco mezcales que no me cobraron además para que yo los probara por el placer de compartírmelos. ¿Sabes? O sea, y ese eres tú. Entonces tenemos unos lugares, algunas personas, todas las personas, en donde estamos naturalmente conectados con el gozo, con la abundancia, con la riqueza y lo creamos. Si nos permitimos fluir solamente y ser nosotros. Oye, claro. ¿Y cuánta gente puede pensar, yo no puedo ir a un lugar y convivir con gente que no conozco? Ajá. ¿Sabes? Hablar con gente que no conozco. O ir a lugares que no conozco. O sea, la pregunta es como equivocada, como de por qué yo hablaría con ellos si no los conozco. Yo nada más hablo con mi gente y son a los que abrazo y a los que no. Y qué tan equivocados podemos estar y qué tan limitados perdiéndonos de esta gran contribución de todo. De fluir naturalmente. De la gente, de los árboles. Sí. Sí, mira, te voy a contar, pero eso no, o sea, mucha gente luego puede pensar, no es que tú eres extrovertido. Y no, sabes, te voy a contar. Claro. Porque yo a veces, o sea, yo tengo esa facilidad, sí, porque la he experimentado, me he permitido hacerla. Pero también hay veces que entra a mi cabeza, como ayer en la noche, y qué tal que si entras y tú solo ahí, y qué tal que está aburrido, y qué tal que no conectas con nadie, o qué tal que te ven. O sea, eso lo pensamos todos. Es un pensamiento que pasa. Claro. Pero o lo eliges y le das. Es algo creativo. Claro. O sea, entonces yo también lo pensé anoche. O sea, pero no me detuvo. O sea, no le di más importancia. O sea, estuve dispuesto a decir, pues, más allá de eso, ¿qué puede pasar? O sea, a jugar, porque además. Sí, y sí, sí. Y si te hago amigos, y si me invitan, y si es maravilloso. Claro, pero tampoco tenía como una expectativa de vida o muerte de, me tengo que llevar con todos y tengo que hacer amigos. O sea, no, o sea, fue, o sea, fue el como de, pues, bueno, preguntando, ¿qué hay en mí desde antes que conecta y que crea y que genera, que le regalen? Además, pregunté que le regalen y que reciba yo más. Pero yo no estaba esperando recibir algo. Ajá. Este es otro, Emilio, que es bien interesante, porque la gente cree que regalado, no, que cobrado tampoco. O sea, ¿cuánta gente dice? Pues es que me da pena cobrar. Sí. Sí, sí. No, desde una terapia, o a lo mejor hago pasteles, o a lo mejor hago vestidos, o una obra de arte, pero es como de, ay, no, o sea, me encanta lo que hago, pero no puedo cobrar por este rollo con el dinero. Claro, sí, puntos de vista erróneos. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. De que me regalen y de cobrar. Claro, claro. Súper limitante. Súper limitantes, porque, pues, es como esta, son todos estos puntos de vista que a quién le pertenecen súper estoicos, de sobriedad, de justicia, de hacerlo correcto, según la educación de ciertas culturas, y además de ciertos momentos en la historia de la humanidad, en donde, pues, estaba visto que todo te lo tienes que ganar tú, o sea, hay una sobriedad, un sacrificio, pero son puntos de vista, ¿sí? Y que eso es lo correcto. O que quien te regale, tienes que hacer lo que, ¿qué va a querer? Sí. Ahora sí que, ¿qué va a llevar? Claro, y que no puedes... ¿Qué me va a pedir? Pero, ¿cuánto te privas entonces de conectar tú mismo del gozo de ti? Porque, mira, para mí fue bello, realmente, cuando vi que estos chicos me empezaron a sacar las cosas, y que era por el gozo de compartir conmigo, con alguien, porque, bueno, yo como soy especialista en vinos, y sé algo de, no soy especialista en destilados, pero sé algo de destilados, he tomado uno que otro taller de destilados. Entonces, les decía a los chicos, mira, a mí me gusta tal o cual planta del agave, me gustan estas cargas. Entonces, el gozo de ellos de compartirlo con alguien que supiera, ¿sabes? Y sacarme sus cosas mágicas y enseñarme lo que a ellos les gustaba, ¿sabes? Y entonces, para mí fue muy bonito que de repente dijeran, y Emilio no sé qué, y Emilio de repente gritaba mi nombre. O sea, yo estaba en la barra y, no, Emilio es de México, no sé qué, y Emilio, o sea, yo oía y decía, qué maravilloso que yo me pueda permitir ser así de importante, que se hable mi nombre, que me regalen, ¿sabes? O sea, qué bonito, qué bonito. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Y es un derecho que tenemos todos, es parte de nuestro ser, o sea, todos queremos ser queridos, que nos den cariño, que nos tomen en cuenta, que nos regalen, ¿no? Entonces, todos los puntos de vista, pues, que se opongan a esto, pues, no son más que eso, son puntos de vista. Entonces, hay que destruir, descrear, borrar toda esa mierda, ¿no? Y ahora, la conciencia te va a dejar ver cuando eso es completamente desinteresado y cuando no, porque uno también se da cuenta de eso. Y la conciencia te va a dejar ver eso y tú ya te darás cuenta, no, pues, mira, me está regalando un trago porque a lo mejor, pues, quiere algo de sexo conmigo, o qué sé yo, o quiere otra cosa, no sé. Pero ya la conciencia te dejará ver en ese momento, pero no necesariamente tiene que ser así. Oye, y aún ahí tú puedes elegir. Exactamente, ahí puedes elegir. Pero lo que yo quiero decir con eso es que, ¿por qué privarte entonces de todas las posibilidades, de las otras posibilidades? Que es de que haya gente que, por el hecho de ser tú, tus energías, quiera tenerte cerca, disfrutar contigo, jugar contigo, ¿no? Compartir contigo. Sí, que sean súper atractivos energéticamente y que sea un placer estar contigo. Exactamente, disfrutar un momento. Además, qué carente pensar que la gente no tiene nada que dar, porque todos tenemos muchísimo que dar y que regalar. Y sabes que, que además muchos tenemos algo que dar y que regalar que, pues, no nos cuesta hacerlo. Para nosotros es un placer regalar y dar lo que tenemos, ¿sabes? Y para eso lo tenemos también, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ¿qué punto, qué mentalidad tan carente pensar que, pues, que cuesta, que les cuesta a ellos, ¿no? O sea. Que se me va a acabar. O sea, ajá, que se les va a acabar o que, no, no, no. Yo creo que todos tenemos mucho que regalar, muchísimo que regalar y que compartir. Y que entonces, es más, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que con esos puntos de vista hay muchos que nos quedamos sin regalar ni dar todo lo que tenemos que dar y regalar. Nuestra inteligencia, nuestro cariño, nuestras energías, nuestro saber. Y eso es una tragedia. Eso es una tragedia porque también la gente sufre. Sufrimos porque no nos permite regalar y dar todo lo que tenemos que dar y regalar. Nuestras energías sensuales, sexuales, nuestro cariño, nuestro punto de vista. Todo lo que tenemos que contribuir. Es una tragedia que la gente con su poco recibir no permita que todos demos y regalemos más. De hecho. Claro. Y lo que dices, todos tenemos algo que dar. Oye, y si eso es en el dinero, ¿qué tal en la sexualidad? También, ¿no? O sea, porque también es una, estamos, eso es muy access, pero es cierto. O sea, que es inaudito. Pues, ¿cómo estamos tan, tan limitados todavía en estas alturas de la historia de este planeta? Con la cosa, con las energías sexuales, ¿no? Que todo esté como tan delimitado, ¿no? Tanta etiqueta. Si prométeme que me vas a casar conmigo. Exacto. Sí, exacto. Tanto contrato, tanta etiqueta, tanta, tanto juicio. Sí, tanto. Que vas a pensar de mí. Exactamente, ¿no? O sea, cuando en realidad, pues, podría ser todo tan natural. O sea, que es un, es un compartir muy bello que puede haber de, en todo tipo de encuentro sexual. O sea, no, no, no nada más hasta la copulación. Es que hay tantas energías sexuales y sensuales que, que contribuirse, ¿no? No bellas, ¿no? Totalmente. Y tú tienes un taller de eso, ¿no? Tú tienes una clase de eso. Mira, te voy a contar. O sea, ahorita tengo un taller que se llama Energías Sexuales. Que para mí es como una preparación para justamente mi, mi canalización de Sexacity. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que mucha gente habla de la sexualidad y tal. Pero, y la, y están de alguna manera reunidos con ella. O sea, pero hay lugares donde todavía no. Entonces, para que eso se dé, todavía hay que desbloquear algunas cosas. O sea, como lo que te decía antes. O sea, como que si preguntas y te reúnes en los jalones, pero que hay lugares donde no entra. ¿Por qué? Porque tienes cosas sin resolver. Entonces, este taller es justamente para resolver asuntos en, en el ámbito de la sexualidad que no se han resuelto. Y tiene que ver, por ejemplo, con energías desvinculadas. Es decir, se ha desvinculado muchísimo afecto, cariño, amor, ¿no? Ternura. Apertación, ternura de las energías sexuales. Se ha desvinculado también mucho de las energías sexuales, la creación y la generación. Al grado de que de repente, o sea, estaría increíble, ¿no? Que tuviéramos compañeros y compañeras sexuales que, que fueran muy generativos y creativos, ¿no? Con quienes crear proyectos de vida, negocios. O sea, eso estaría espectacular, ¿no? Que estuvieran como tan de la mano, ¿no? Y en algunos casos sucede, pero no siempre, ¿no? Entonces, de repente, se acaban fijando en una serie de desgraciados y desgraciadas que lo único que hacen es hundirlos financieramente, ¿no? Porque están muy sexualmente muy ricos, pero en realidad no son personas con las que ustedes también se encienden creativa generativamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa desmembramiento que le llamo de energías, vamos a borrar debilidades ahí, a reforzarlas juntas, ¿no? Por otra parte, si es aumentar un espacio de neutralidad sexual, porque, bueno, ahí sí voy a utilizar mucho método Yoen, que es muchas experiencias sin resolver negativas previas, ¿no? Tanto en esta vida como en otras, que hacen que nosotros, pues, no, o sea, no estemos como fluyendo constantemente, o sea, como podríamos fluir sexualmente. Entonces, experiencias traumáticas, puntos de vista, juicios, ¿no? Pero hasta rato estás un poquito más pesadas, como por ejemplo, por ahí algún karma, ¿no? Algún trauma en espíritu que esté muy fijo, etcétera. Con diferentes herramientas entro a mover temas en torno a la sexualidad para que tú seas más neutro sexualmente. Y puedas ir a un espacio mucho más gozoso, generativo, creativo que lo que ambicionamos. Yo lo que ambiciono es que esté, por eso es que hago Sexacity, por eso es que hice dos años sexualmente de talleres ininterrumpidos. Entonces, yo ambicionaría ver un mundo en donde tú salieras y vieras criaturas distintas, atractivísimas todas, ¿no? Y que digas, guau, cuántas singularidades. Originales. Originales, singulares, bellas, cada una, potentes, que dijeras, guau, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Y no tanto uniforme, no tanta etiqueta, no tanto promedio, no tanta cosa como tan apagada. Tanta copia. ¿Tanta copia? No, por marca, por moda, por moda, claro. Claro. Tanta copia y, ¿sabes? Parece que van uniformados. Muy uniformado el rollo. O sea, ya todo el mundo, ya hasta se ponen etiquetas de Cougar, se ponen etiquetas de Sugar Daddy, de Sugar Baby. O sea, hasta eso, ¿sabes? Hasta eso todo como tan etiquetado, ¿no? Lo según lo transgresor o lo diferente. Y me gustaría ver a la gente también menos apagada en ese, en ese sentido. Y sobre todo usando eso para crear y generar más, o que estuviera vinculado con ese tipo de compañeros creativos y generativos, ¿sabes? O sea, más, más, más gozo respecto a la energía. Así, dime. Por supuesto. Porque luego muchas parejas, lejos de motivar, pues cortan, ¿no? Esa energía, esa creatividad, esa libertad, ese todo. Y creo que también tiene que ver, Emilio, con no nada más la relación, sino la sensualidad que nosotros como entes podemos tener. Porque si rechazo mi cuerpo, porque si no me gusto, porque estoy gordita, porque estoy chaparro, porque estoy moreno, porque estoy pelón, porque tengo panza, porque no tengo pompas, porque tengo muchas. Entonces ya hay una, una separación, me explico. Y en el momento que la gente capta esto, porque no es irte con todo el mundo, que bueno, pues si es lo que quieres, se vale. Si no, es más bien como, como apreciar tu cuerpo y empezar en esta relación de placer y de, y de incorporar, sobre todo como las mujeres, los genitales. Porque era así de no te toques ahí, cochina, eso no, es hasta que te cases, una cantidad de cosas. Y luego también hay mujeres que me dicen a mí, es que soy muy masculina, pero bueno, ¿quién quiere ser femenina y tal? Si va a ser visto como que eres una coqueta, eres una cualquiera, ¿no? Cuando pues me estoy coqueteando a mí, estoy disfrutando mi cuerpo, mi alegría, mi vida. Claro, claro, claro. Y eso es una, eso es una parte, ¿no? O sea, pero aparte de eso, de como conocer más tu cuerpo, disfrutarlo, reconocerlo, explorarlo, descubrirlo a través de, no sé, o sea, de la autoexploración y también de, de la autoapreciación, pero también de la mirada del otro, ¿sabes? Es como, también eso yo veo, o sea, como de que de repente hay tanto punto de vista acerca de que para qué es el sexo o para qué es la sensualidad o no permitírsela, que no te descubres a través del punto de vista del otro, tampoco. Y hay tantos puntos de vista que te pueden hacerte descubrirte, redescubrirte, ¿no? Y tiene que ver también con, ¿sabes? Que el ser sexual y sensual poco tiene, o sea, no pasa solamente por esos, no pasa por esos cánones de belleza, es que cero que ver. Es que, a ver, pregúntense ustedes ahorita que nos están viendo, ¿a poco no les los han puesto bien cachondos o bien cachondas algunas veces? Algunos individuos que dicen, que tú te dices, pero ni guapo es, ni guapa es, ni buen cuerpo tiene. Ni qué me gusta de esa persona, o qué me calentó, me encendió tan cañón. ¿Están de acuerdo? ¿No les ha pasado a todos? Sí, claro. Claro. Yo no quería con él. Claro que nos ha pasado a todos. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que hay un conjunto de, 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 esto es como una caja de Pandora, pero de cosas bellas, espectaculares, que no pasan por, por, por ese, por ese, esa asignatura del, del físico. Y de cómo luce tu cuerpo, sino como de un, de un autoconocimiento, de un reconocimiento, de una autoapreciación, de un decir, me gusta esas energías, o me gusta explorar esto, me gusta provocar a la gente esto, me gusta a mí moverme como onda así, me gusta, de repente aquí disfruto, por ejemplo, sobresaltar, o disfruto, eh, dando cariño, o, ¿sabes? O sea, es la, la reconexión con tu goce, con tu disfrute, con quien tú eres. Y esas energías. Con vida. Con sí, claro, con vivir, ¿no? El goce de vivir. Sí. Entonces, eso es, es, es justamente también el que hago mis clases. O sea, es, a ver, no, 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 no. O sea, el ser morboso, cachondo, perverso, sexual, sensual, tierno, que tú eres, no pasa para nada por el físico. O sea, por tu experiencia física. O sea, hay cosas que por ahí se, se proyectan más, se potencian de repente, se muestran más. Sin embargo, son independientes. Y claro que está muy padre también que la gente también despierta el hecho de que, pues, puede estar más orgullosa de su físico, más satisfecha, más contenta, que puede ser la mejor versión de sí misma, que despierta, ah, si acaso tiene un abandono muy grande con el cuerpo, para que entonces diga, pues, bueno, también el cuerpo, pues, se ve sensual, si tiene movimiento, si tiene fluidez, si es ágil, si es sagaz, ¿no? Y entonces reconectar eso. ¿Cuántas veces, cuántas veces nos han dicho, Emilio, nosotras como mujeres, no seas muy sensual, no seas muy llamativa, no, que no pilles de su físico? Sí, sí, totalmente, es hacer todas esas cosas para que te encuentres a ti mismo, a ti misma, y seas capaz de ser tan llamativo o tan poco llamativo como tú quieras ser, tan sobrio, tan extravagante como tú eres verdaderamente, porque todos somos diferentes. Y entonces que tú te goces. Eso, por eso en mi clase, o sea, justamente en el texto de imitación ponía, es una reconexión profunda contigo, es una reconexión íntima contigo, porque el ser sexual que tú eres, si es algo que es como tan personal, tan íntimo, que reencontrarte con ese, reconectarte con ese, es una gozada, ¿sí? Porque es mostrarte, vibrar, andar por ahí, por el mundo, como tú siempre has soñado y deseado ser, y has deseado mostrarte, y expresarte. Claro. Cada quien es diferente. Esa energía es creativa. Muy, muy creativa. Digo, si es la misma energía que crea un bebé, pues imagínate cómo me puede contribuir, y lo que puedo crear, de un paraíso, de un curso, de un trabajo, una pareja, una familia, lo que me dé la gana. Por supuesto, por supuesto. Y también otra cosa, que es crear como tú. No estar creando inconscientemente cosas que son a medias, o que ya son parte de tu pasado, que tienen poco que ver contigo. Ser muy sexual, muy sensual, y también esta reconexión que yo quiero hacer, es para que tú creas como el verdadero tú, que tú crees desde ese espacio, más afinado, ¿sí? Y no creacioncitas ahí a medias, ¿no? En fin, teñidas de pasado. Claro. Oye, y con ese autoconocimiento, ¿no? Con esa potencia, con esa energía que eres y que tienes, y que está esperando salir a tu reconocimiento para darte grandes creaciones, con gran facilidad, esa palabra me encanta, que no es fácilmente, sino es con gran facilidad, gozo y gloria. Que, pues, muchas veces nos dijeron que aquí veníamos a fregarnos, a darle, a cargar con la cruz de nuestra parroquia, o yo no sé cuánta cosa, que ahora nos damos cuenta que no es cierto. Claro. O sea, es acometer la vida desde otro espacio más gozoso, ¿no? Más energético, más vivaz, ¿no? O sea, que no tiene que ser tan serio, ni tan sobrio, ni tan estresado, ¿no? O sea, que tú puedes hacer negocio, crear tu vida desde un lugar en donde tú estés gozando todos los aspectos de ti, ¿no? Y además que esos, que se embullan tus negocios de tu ser sexual, o sea, de tu, porque es de todo ti, pero de tu sensualidad, de tu sexualidad. De tu energía. De tu energía, de esa parte tan íntima, tan tuya, que solamente tú eres. Y que lo trastoque todo para que entonces eso tenga una personalidad, esté vivo, esté más vivo, ¿no? Y lo disfruta, ¿no? Oye, y algo bien importante, y sin culpa, ¿no? Sin culpa, sin culpa. Sin culpa, luego aparece así de, es que yo tengo mucho, es con mucha facilidad a mi hermana, a mi conocido, está, y respetar que cada quien tiene su camino, ¿y por qué hace eso? ¿Por qué vive eso? Pues porque puede, porque lo elige. No es mejor, no es peor, no está equivocado. Bueno, en definitiva, todos tenemos diferentes áreas de oportunidad, diferentes áreas de facilidad. O sea, entonces, con este reconocimiento también vas viendo, pues bueno, hay cosas que yo las creo muy fácil. Entonces, qué maravilla, cómo puedo gozarlas más, en vez de estarme sintiendo culpable, y tratando de ralentizarme porque otros tienen dificultad. Y al mismo tiempo, reconocer las áreas donde otros tienen facilidad, para que tú puedas, de alguna manera, aprender de ellos, asociarte con ellos, que te contribuyan, ¿sabes? O sea, hacer la vida más llevadera, más fácil, ¿no? Y entender eso también, que todo me puede contribuir. De hecho, todo me contribuye si yo me abro y lo pido. Exactamente. Sí, pues es un estado en el que puedes estar, ¿no? O sea, en ese estado de, de, cómo uso esto a mi favor. O sea, que, por ejemplo, ahorita que me pasaba con esto, lo del teléfono, ahorita estoy sin teléfono, que acababa de comprar el teléfono, y se fue otra vez, pues bueno, pues bueno, ¿cuál es lo correcto de esto? ¿Y cuál, cómo uso esto a mi favor? O sea, me puede disgustar un ratito, pero dices, pues bueno, que algo, que es lo perfecto de esto, que es muy accese esto, una pregunta que hacemos, ¿cómo me contribuye esto más en la gran panorámica de, de las cosas? ¿No? Y te agradezco a ti y a todos, pues la paciencia que tuvieron para, para movernos de un medio a otro, y que estén conectándose, la verdad es que, bueno, mi respeto es a todos ustedes, y muchas gracias a ti, Marta, en especial, sí, en especial a ti, que qué bárbara, ¿eh? O sea. Oye, muchas gracias. Eso sí que fue. Muchas gracias a ti. Esón. Exacto. No nos íbamos a dejar, obvio. Nos íbamos a dejar. Nos tardamos una hora casi. Casi para conectarnos. Oye, fíjate que. Siempre que terminamos, sacamos una carta de ángeles. El día de ayer fue el arcángel Miguel, y la carta es Índigo, que nos dice, ve nomás qué belleza, nos dice, existe un lazo en ti que te reconecta con la energía índigo, ayúdate a ti y a otros. Eso fue ayer. Generalmente, pues sabemos que no hay casualidades, y que hace como un resumen de lo que hemos estado platicando. Entonces, si me permites, me gustaría sacar una tarjeta para, pues, este, este Zoom y a ver qué nos dicen los ángeles. ¿Te late? Sí, claro. Súper. Entonces, bueno, vamos a pedirles esa esencia de la fuente de donde provienen todas las creaciones, que manifieste al mensajero perfecto con el mensaje preciso para este live de inspiración. Venga, venga. A ver qué nos dicen. ¿Qué crees que ya me están diciendo ahorita que ya mi teléfono ya apareció? Ya viene, ya viene el taxi en camino, dejármelo. ¡Eh! ¿Qué más es posible? No puede mejorar. Oye, además, el arcángel de hoy, el arcángel Gabriel, y dice lealtad. ¿Puedo decir algo, Marta? Gabriel me sigue, me asedia. Gabriel siempre está y siempre sale Gabriel conmigo. Está muy cañón. Y contigo. Sí. No me extraña nada. Ya se me manifestó. No me extraña nada. Dice lealtad. Dice, sigue leal a tu compromiso con la verdad. Y a tu misión de vida. Te estoy respaldando e inspirando. Hoy nomás. Bueno, yo ya me enchiné toda. No, yo también. Ya que me iba a darles de llorar. Vamos a leer. ¡Wow! ¡Qué bello! Escucha. Como cuando eras niño, confía en que la alegría. Mira de todo lo que hemos estado hablando, ¿eh? Como cuando eras niño, confía en que la alegría es tu estado natural del ser. Al ser leal a tu compromiso de dejarte guiar, estarás siendo leal al compromiso con tu felicidad. Te observo y te guío todos los días. ¿Qué habría de faltarte a quien recuerdas? Perdón. ¿Qué habría de faltarte si yo te guío todos los días? ¿Qué habría de faltarte a quien recuerdas la presencia de Dios a su lado con él? Y como un niño, regresa a divertirte y a disfrutar de la vida. Es que hasta las palabras que usamos, ¿eh? Sí. No te tensión pensando en futuros probables, negativos o en cosas que no han sucedido aún. Eres libre para reír, gozar. La dicha será la mejor brújula con la que te guiaré constantemente en tu vida. Es momento de reflexionar sobre la misión de vida, posibles cambios de trabajo o giro del mismo. Se están abriendo nuevas oportunidades para que utilices tus talentos no explorados. No hagas menos tus habilidades natas. Te estoy ayudando a descubrir que de todo lo que puedes hacer te da más felicidad. Hoy no más. Confía, tienes mucho por dar, aun que no has dado. Te recuerdo que tu reserva de creatividad es infinita. Ser feliz es tu primera misión en la tierra. Yeah. Amé. No, bueno, me tienes aquí ya que haces el porno del llanto con eso. Está bienísimo. Sí. Yo toda chinita. Oye, pues yo creo que sí resumió todo, ¿no? De lo que platicamos, de tu vocación, de inspiración, de la felicidad, de, pues eso, conectarte, de desarrollar tus habilidades, de que sea a través de la facilidad y el gozo. Oye, muñeco, pues mil gracias, mil, mil gracias. Te quiero mil. Te repito de las cosas más lindas que este evento me dejó, estos ustedes, haberlos conocido. Muchas gracias por haber, pues, contribuido con nosotros. Estoy segura que tu experiencia, tu vida va a inspirar a alguien más. Y también, si se quieren inscribir a tus cursos, pues ahí están. Ya saben tu información, Emilio García. Y nada más. No, Marta, al contrario, de verdad, mil gracias. A mí me encantó también conocerte en este fundamento, pero de verdad que hoy sí, con todo lo que hiciste para que esto sucediera, y la gente también ahí pendiente, la verdad es que sí, me conmovieron muchísimo. Y te agradezco que hayas hecho que sucediera, pese a lo que estaba poniéndose ahí. Y con esta carta maravillosa que acabas de leer, bueno, me dejas en el firmamento. Muchas gracias, gracias. Te quiero, muchas gracias. Te mando muchos besos, querida comunidad. Nos vemos mañana. Gracias, Emilio. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.